Este inmueble con tres siglos encierra historia. Sin embargo, su encanto se fue perdiendo en el tiempo. Con atributos arquitectónicos, el Museo de San Juan de Dios recibe actualmente una reparación general. Ubicado en la plaza del mismo nombre en el centro de la ciudad, ya se recuperan espacios que permanecían con un alto nivel de deterioro. Será una propuesta para enriquecer el conocimiento. El Museo dedicado a la medicina, una vez que esté inaugurado, esta institución es una institución emblemática de nuestra ciudad por sus valores patrimoniales, históricos, ambientales. Fue creada, fundada en 1728 y su primer uso fue un hospital para hombres. Aledaña también la iglesia de igual nombre, San Juan de Dios. Y en todo su siglo XVIII, su uso fundamental fue un hospital. Posteriormente, los acontecimientos históricos trascendentales es la llegada del cadáver de Ignacio de Ramón del 11 de mayo de 1873, donde fue depositado en sus interiores por el padre Olayo, o sea, figura emblemática también e histórica del lugar, siendo enfermero mayor en aquel entonces. La empresa de Ingeniería y Arquitectura número 11 realizó el proyecto que ejecutan trabajadores del sector no estatal y de la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Resulta de vital importancia conservar el estado constructivo de la institución, por lo que representa para los camagüellanos y la nación. Logramos el 100% de la restauración del entrepiso, así como de la cubierta, solamente quedando una galería por terminar. Estamos en el proceso acabado en este momento, de pintura, ya están listas también las redes hidrosanitarias, eléctricas. Ya a tiempo involucrado en este tema de la restauración del edificio, damos lo mejor posible para que todo salga bien. Tenemos ya deseo de que salga completamente la reconstrucción del edificio, así ya puede ser visitado de nuevo por las personas. El Museo de San Juan de Dios es parte del conjunto arquitectónico declarado Monumento Nacional en el año 1978. Su rehabilitación permite rescatar una edificación del patrimonio lugareño, testigo de hechos trascendentales para que las actuales generaciones conozcan parte de una historia con valores incuestionables. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Aimea Margos, Televisión Camagüey.